Y puede haber sorpresas para los ablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados. La cancillería de tal país saca comunicados y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tiene que estar por tu país. Noboa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país. Que llegaste a abrirle las puertas al comando sur, al diablo. Noboa, Noboa, Noboa. No te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, míreme los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa. Escúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Valga el comentario.